Hola, bienvenidos a un nuevo video sobre Brandas 2. Ahora sí tenemos varios detalles que han revelado en esta primera mitad de agosto del 2024, aunque parte del contenido anunciado será para septiembre del mismo año. Para empezar está el evento Beachside Angels, cuya historia ocurrirá en una playa que está cerca del hotel donde sucedieron los hechos de los eventos de verano anteriores. Las actividades relacionadas empezarán el 14 de agosto del 2024 y durarán 4 semanas. Cabe mencionar que no han indicado la zona horaria para tal fecha, así que podría ser en la noche del 13 para algunos países. Ahora, lo que muchos esperaban, la revelación de los 4 personajes previamente anunciados, los cuales recibirán sus trajes temáticos, pero antes pueden apreciar esta buena portada. Solo diré, que buena chuleta. Ok, pasamos a la vista previa de sus escenas. La de Eclipse está bastante potente. Es increíble que solo en la App Store le hayan aumentado la clasificación, por si acaso a compartir esta imagen en los comentarios por si desean verla con todo su potencial. Primera, Teresa, un personaje jugable ya existente. Comentan que el traje mostrado era de Chera, pero se lo dio a Teresa porque el suyo no estaba listo. Las ricolinas consecuencias es que ahora anda con algo muy ajustado. Segunda, Mikaela, o Mikaela. Un personaje nuevo. Sí, sí. Recién había aparecido en la historia y ahora este personaje original de Brave Nine se vuelve jugable y que buena manera de hacerlo. Su elemento es la luz y causa daño mágico. Tercera, Morfea. Cielo, es muy bonita el cielo. Un personaje nuevo. En la historia de Brandastu es una poderosa enemiga y ahora se volverá jugable. Indican que más adelante revelarán detalles adicionales, pero nos adelantan que su concepto en batalla será diferente a cualquier otro personaje hasta ahora. Finalmente, cuarta, la sensual y ahora con líneas de bronceado Eclipse. No mames, rico. Un personaje jugable ya existente que inmediatamente ha captado la atención con su nuevo aspecto y no es para menos. El periodo con Raid Up durará tres semanas, será una extra al usual en los gachas, para que tengan más posibilidades de consiguirlas o maxiarlas. Ahora, un cambio importante. Antes, todos los trajes llegaban sin excepción a la tienda de la esperanza, apartado en el que pueden canjear a elección el aspecto deseado. Pero, actualmente ciertos trajes no llegarán por lo que el gacha se vuelve más importante. De los cuatro personajes recién nombrados, será el aspecto de verano de Teresa el que no llegará a dicha tienda. Van a agregar una función de clear inmediato para el modo de juego Tower of Salvation, con el objetivo de evitar la fatiga de tener que consumir todas las llaves con victorias tradicionales. A continuación, la Rey para Gremios. Nuestros compañeros podrán establecer dos personajes como apoyo para los demás miembros del clan. La batalla consiste en dos submodos, Invasion Defense y Boss Defense. Solo podrán participar una vez al día y nuestro desempeño en los enfrentamientos irán fortaleciendo a Lancelot, un robot gigante creado para abatir al enemigo. Incluso vamos a poder apreciar guamazos titánicos. Debido al incremento de la zona para colocar a nuestros personajes en la raid, han decidido agregar un modo de vista aéreo, el cual es opcional y podrán activarlo incluso en combates normales. Van a agregar el sistema del despertar Awakening, el cual ofrecerá más opciones para fortalecer a nuestros héroes. Han comentado que en septiembre van a actualizar el traje base de Nebris, el que posee como NPC. Por último y no menos importante, han anunciado que tendrán otra colaboración cuyo evento se prevé para la segunda mitad del 2024. Revelarán más detalles en septiembre. Y bien, llegamos al final. Este juego se luce cada vez con su trama y no me refiero a la historia. Muchas gracias por su tiempo, por haber observado este material. Muchas gracias por escucharme, por seguir el canal, por su apoyo a mi personal. Les deseo lo mejor, suerte en sus invocaciones. Nos vemos.